¡Suscríbete al canal! Ante la sorpresa de que los que salen al aire por teléfono no salen en el grabador Porque vienen solo en los auriculares Presiona fuertísimamente el botón de REC ¿No? Para ponerse a grabar ¿Estás tocando la chat un poco? ¿Por qué te acomodás los testículos delante nuestro? No, porque justamente ahora... Rafa, dejá de buscar todo eso Ah, el celulaje El celular, el grabador de vos ¿Por qué tenés que apagar el celular, Rafa? Si no me llamo Correcto Escuchá, ¿por qué viniste corriendo, Rafa? Y porque venía a empezar el juego, por eso ¿Qué opinás de mi camisa, buzo, remera? Bueno, porque te has puesto al revés, ¿no? Es lo mejor y más sincero que me dijiste Se me han reído, me han burlado Me han hecho chistes de todo tipo Pero Rafa hizo lo mejor que pasó No, primero me dijo Me gusta Y después me dijo Te la pusiste al revés Claro, tratándote un poco de boludo Me gusta más Te la pusiste al revés Igual no me gusta Que era más sencillito Todo bien, ahora saca la tableta, la despega Pero nosotros vamos a jugar ¿Para qué sacan la tableta ahora en este momento el juego? Sí, miro los... ¿Los qué? Los Facebook Pero no lo mirás Porque está siempre apagada Y te la pasás prendiendo Y dejás de prestar atención Para volver a prenderlo Hasta que todavía sí se apaga Bueno, vamos a jugar Y para eso necesitamos un oyente más En nuestro programa A ver, déjeme preguntar ¿Quién es el primer oyente que tenemos en línea? Hola, buenas tardes ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que pasa? Hola Bueno, hemos tenido un pequeño problema Tenemos un premio de los amigos de Megatron Un gigante de Villa Domínico Sí, mientras tanto quiere decir que... Ahí está, comete uno de esos Que... Que estuve en la bizarra de Temperley Y... No, no, pero es marca Sí Porque está diciendo... No lo puede nombrar Sí, la doctora de Sur Y aparte me tocó como jurado Muy bien ¿Y a quién elegiste? No lo puede nombrar porque es marca Para poquito Se acaba de sentar ¿Y a quién? ¿Qué votaste? ¿A quién elegiste? A unas minas que estaban disfrazadas de pollitos Claro, pero Rafa Lo que vos decís es una marca que excede a la radio Así que lo vamos a dejar ahí Está en línea ya nuestro primer participante Hola, buenas tardes Hola Hola Cuando estoy hablando con Rafa me dice hola Cuando lo saludo corta Pero Guati, por favor Y ayer estoy en San Telmo En la fiesta de San Patricio En Venezuela y Bolívar ¿Chupaste mucho, Rafa? En Antares ¿Chupaste mucho? ¿Pero gusto, chivo más? Más o menos ¿Qué tomaste? Cerveza Solamente Solamente cerveza ¿Cuántas? Unas tres Tres de litro Tres de litro No, tres de vaso de trago largo Vaso de trago largo Se toma tres cervezas Festeja San Patricio Sorprende, Rafa ¿Cómo estás viviendo este momento del rojo tan difícil? Bien ¿No es un poco exagerado el apriete a los jugadores permanente? La violencia Un equipo que está en puestos de ascenso Un bajón Y el tema es que hace dos meses que le está debiendo puesta a los jugadores Me salió con otro tema Independiente le ven dos meses de sueldo ¿Cuánto cobra un jugador de fútbol más o menos? No sé, más o menos Y más o menos De ocho mil y pico de pesos Tranquilamente puede cobrar ocho mil pesos ¿Y si? El Rolfi, por ejemplo El Rolfi Ocho lucas por abajo de la espada Más diez son los Más diez lugares Habría que ver Está el primer oyente Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien El gusto de saludarte ¿Quién habla? Habla Emiliano de San Martín Emiliano de San Martín ¿A qué se dedica, amigo? Soy operario de una fábrica de cosmetos ¿De una fábrica de? Cosméticos De cosméticos, exactamente Emiliano, operario de fábrica de cosmetos ¿Qué edad tiene, cosmético? Treinta y dos ¿Te estás pasando el teléfono por las tetas? ¿Qué estás haciendo? No, no, se escucha este cojado, parece, ¿no? No, 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 para nada Como dice mi gran amigo acá El gigante El gigante ¿De qué barrio es, Emiliano? ¿Cómo dice? ¿De dónde sos? De San Martín Perfecto Había otro lugar Este es el partido de Basta de Todo De San Martín ¿Estás casado, mi viejo? Eh, estoy desparejo ¿Con quién? Con Mariela ¿Y dónde la conociste? Cuantas dudas, ¿no? No, ninguna duda Lo que pasa es que no se escucha bien No sé si será el retorno, pero no ¿Vos tenés un inalámbrico? Exactamente ¿Y estás lejos? Estoy con el tubo Lo que pasa es que por el teléfono no escucho Estoy escuchando por un auricular Ah, eso sé Hacés mucho ruido con el micrófono en el auricular Claro, claro Lo que pasa es que por el teléfono no escucho bien Claro Pero, y no podés probar por el teléfono Porque el ruido es... Ahí yo ya no escucho más ruido Muy bien No escucha más ruido Ahí está, en su casa, en San Martín ¿No estás trabajando ahora? No, porque hoy trabajé de mañana Trabajo siempre de tarde Traté de llamar siempre de tarde Y con el celular se complica Pero vos elegís Elegís si laburás a la mañana o a la tarde No, no Si puedo cambiar con alguien Hoy tenía que cuidar a mi nena Mi hermosa nena Martina Martina ¿Qué edad tiene Martina? 10 días casi a fin de mes Cumple 3 años Ok, 3 años Pensé que tenía 10 días Me asustaba un poquito ¿Y la mamá de Martina? Está trabajando ¿De qué? Trabaja conmigo Ok En la misma fábrica Ella trabaja de tarde ¿Y usted la conoció ahí en la fábrica? O la hace entrar en la fábrica No, no, la conocí en la fábrica Ah, qué espectacular En primer amor se los hace en la fábrica ¿Vos decís que la mujer ya había salido con otro que trabajaba en la fábrica? Otro en la fábrica conoció su cuerpo Puede ser, en una de esas Pero como él también conoció el cuerpo de otras operarias No, él no, ella sí No, no, yo ¿Qué opina Emiliano? Bien cabito, bien cabito No, para nada Él no, ella sí Ella sí te dice bien Medio que te felicita sobre el final ¿No? Una sorpresa Bueno ¿Qué edad? ¿Qué hizo el fin de semana, querido amigo? El fin de semana Tuve un cumpleaños de una sobrina Bien Y nada, me quedé en casa descansando porque el lunes es temprano ¿A qué hora es temprano? Seis de la mañana Oh, y muy lejos queda la fábrica Sí, veinte minutos Voy en auto, pero igual Podría ser peor Hay que levantar ¿Hace cuánto que no va al cine? Bastante ¿Hace cuánto no va a haber un espectáculo deportivo? Bastante ¿Alguna vez metió un gol de tiro libre? Nunca ¿Hincha de? Boca ¿Segundo deporte? Natación ¿Riquelme sí, Riquelme no? Hoy por hoy ¿No? Sí y no Sí Es historia No te puede gustar, Riquelme Aclare, sí, como que no, si es un crack ¡Goo! Aclare, aclare qué parte sí ¿Como jugador? ¿Lo ves para sumarle al equipo y demás? Sí, mete presión Imagínate en el clásico ¿Qué? Volviste a hacer algo con el micrófono que nos complica mucho la audición No, no, no Bueno O sea, como jugador sí lo querés Sí, obvio Pero ¿Dónde no te gusta? ¿En el vestuario o su influencia fuera de la cancha? ¿Qué es lo que no te cierra? Y no sé, yo no estoy en el vestuario No sé si es tan así Pero bueno Yo lo admiro Ok, perfecto No, no, está muy bien Sí, como futbolista Bueno, hay quienes lo critican Para mí me parece un crack Un crack con palabras mayúsculas Pero Con letras mayúsculas Un gol o dos goles Y está ahí arriba Algo de eso No, y aparte me parece un jugador de esos que Es verdad que está más grande Que está más lento Y todo eso es una realidad Pero a los efectos de su juego Meter una pelota de gol Clavar un tiro libre al segundo palo Es algo que puede hacer hasta los 50 años me parece Claro, y él dirige ahí adentro Es importante Entonces sí Todos lo vemos Son medio veletas Porque al principio estabas para un no Te habló dos palabras Matías Que es hincha de River No, pero es un crack Lo admira Pero Román es un crack Ya sé El que le gusta el fútbol Le gustan los buenos jugadores Claro, pero arrancás casi en un no Y te hablan dos palabras Y te vas a un sí Y porque me dijo ahora Y ahora sí Y vamos al siguiente tema complicado Bianchi sí, Bianchi no Le tenés que renovar el vínculo en junio Para que esté un año y medio más ¿Se lo renovarías? Sí Igual está hasta afiliado ¿Y después quién viene? No, no sé Yo no tengo más fe a Bianchi Después va a Brindici No, Gareca, Palermo No sé Es el que le toque Bueno, Palermo ¿Alguna vez se duchó con un amigo? ¿En un vestuario? No, en la misma ducha Sí estoy pasando tranquila No, no, no Eso es lindo ¿Y de bañadera? No, tampoco Tampoco De chico quizás Ah, ya está De chico se metía en la bañadera ¿Hace cuánto? Sí, a cumplir ¿Hace cuánto no se baña de bañadera? Bastante Tengo ducha Seguí así con el auricular que está buenísimo Se escucha tremendo No, no, pero yo no me muevo Trato, escucho Sí, no seas así con Emiliano Que está cuidando a Martina De tres añitos Pregúntele, Rafa Pregúntale Pero no te guardes nada hoy ¡Uy, gigante! ¡Qué emoción! Es más que Riquelme Sí, sí ¿Cómo le tocó el tema de la inflación Del 3,4% del febrero? Que lo informó hoy en Todo Noticias ¿El canal de Rafa? Sí No, bien, bien Le estaría cobrando En febrero le he puesto No, yo no lo sé ¿Pero vos querés decir algo o querés preguntarle a él? Porque me parece que más querés bajar línea Y opinar de la inflación de febrero Sí, sí, sí Bueno, vamos a jugar, querido Emiliano Dale Tiene sobre el número uno Pero antes de antes Yo le pido Bienvenidos a una tercera emisión De los captchas de Rafa Exactamente Los captchas de Rafa son estas frases Flamígeras, difíciles de leer y de entender Que usted deberá deducir Para poder participar ¿Qué querés decir, Rafa, antes? Nada, bueno Escuchá el siguiente Una fácil, más tipo que Escucho más o menos No, no depende de mí Lo pone nuestro operador A ver qué va a poner Clavo que te clavo la sombrilla Fácil Clavo que te clavo la sombrilla Mira cómo lo dice al final Y es correcto Si está Vigo o Mortensen Me tiene que decir Por favor, piénselo, ¿eh? Emiliano Sí Bernardo Neustad Muerto Vos tenés que decir Vivo o Mortensen Correcto Vivo Mortensen Más fuerte Vivo Mortensen Un poco más fuerte Vivo Mortensen Mariano Grondona Vivo Correcto Para mí, Tela Tela, Tela Vivo Mortensen Juan Gujis Vivo Correcto Mortensen Vivo ¿Eh? Está bien Está bien Fernando de la Rúa Vivo Correcta Parece Vivo Mortensen Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo Más conocida como Victoria Ocampo Vivo Muerta Incorrecta Ya Vivo Mortensen Jorge Álvarez Vivo Vivo Vivo, productor, discográfico, editor, correcto, invitado aquí a Basta el año pasado Vivo Mortensen Beatriz Sarlo Vivo Correcto Vivo Mortensen Isabel Sarli Vivo Correcto Vivo Mortensen Silvia Cristel Muerta Correcto Vivo Mortensen Por último, María Schneider Muerta Actriz del último tango en París Ha muerto Es correcto Nueve Solamente pifió en Victoria Ocampo No la conocía No la conocía y no quería Y ahí volvió el terremoto El calentamiento global Tremendo Rafa, alguna reflexión, algún mensaje, algún comentario sobre el cierre Le pude mandar un saludo a mis compañeros que ahora van a estar escuchando, por favor Ah, bueno, hubo unos bisturres ahí, ¿no? ¿Cómo? No, no, hubo unos explosivos ahí, con el auriculá Sí, no, pues me caí Te acaban de pedir unos saludos para sus compañeros ¿Compañeros de dónde? De una fábrica cosmética No sé si siglos porque No lo digas, te puede traer problemas Claro Ellos saben, porque escuchamos todos Dale, Rafa Bueno, un saludo Muchas gracias, Rafa Bueno, Mati, gracias Un abrazo, Emiliano, gracias por llamar, eh Un abrazo, que le vaya muy, pero muy bien Emiliano, nueve Quiero decir que la semana pasada, el martes, cuando vine a la radio acá A la salida de la radio, me crucé con Brindisi ¿En serio? Sí ¿Y yo lo saludaste? Sí, lo saludé y todo estuve hablando con él ¿Tenías puesto algo de independiente? Sí, la chomba independiente ¿Lindas tetas, Brindisi? Venía con la mujer No, pero no, pero no, pero no, ¿cómo vas a hablar de las tetas de la mujer? No, 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 a mí de eso ¿Lindas tetas, Brindisi? Sí Porque mirá las de cabo, mirá las mías Linda Mirá las tuyas, es para evaluar Lo vi en un lavadero acá en La Creose y con esa ¿Estaba en un lavadero? En un bar de lavadero De autos Ah, lavadero de autos Sí Claro, y para mí que fue a lavar el auto Sí Estaría casi confirmada esta información Seguramente ¿Y qué le dijiste, de independiente o de...? No, me vio la camiseta y se sorprendió por la camiseta Y yo tenía, vos digo, la chomba Esto no hablaría muy bien de los hinchas de rojo ¿Estabas con la chomba que tenés puesta ahora? No, no, esta chomba es blanca La que yo tenía el martes pasado Que yo había venido acá Era la azul ¿Y por qué se sorprendió? Dijo, uy, mirá la camiseta No lo puedo creer ¿Eso te dijo? Claro, yo le dije que saliera de acá de la radio ¿Te reconoció? No mucho, pero justamente... Solo un poco Un 30%, digamos, se reconoció ¿Quién más famoso, brindisio o vos? Yo Vamos a atender el segundo llamado de la tarde Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola, Matías Sí, ¿quién es? Sí, ¿quién habla? Hola Hola, ¿quién habla? Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Todo bien ¿De dónde es...? Estoy puesto bajito Y ahí le subimos el retorno a morir ¿Escuchás bien, Mauro? A ver ¿Escuchas ahora? ¿Ahora? Hola Hola, bueno, te sigo para el curar De Loma Hermosa estoy De Loma Hermosa Ahí está Estás hermoso ¿Qué edad tiene, Mauro? 23 ¿A qué se dedica? Trabajo como vigilador y estudio también ¿En dónde vigila? En una empresa de locales ¿En una empresa de locales? Videocables De videocables Siente un chorro ¿Usted qué hace? ¿Lo reduce a piñas? ¿O levanta las manos? Digamos, mucho no se puede hacer Porque estamos sin arma O sea Tu arma es un teléfono celular, digamos Exacto Insisto ¿Y a quién llama con el celular? Y se puede llamar a la policía, a la base Pero, Camito, por favor Te voy a pedir que no invites a los chorros A entrar total El chabón es un pibe de 23 Que lo pusieron hace 10 días Y que no le pegan ni a la abuela Yo digo lo siguiente Entro con arma y digo Dame el celular Se terminó En cambio, si fue mi idea Un mono Con los huevos atados al picaporte Vos sabrís El mono grita a los pavotes Sí No acaba de gritar Y lo tenés que matar ¿Al mono? Y si se mata Se pierde un mono y no un humano Ahí va El daño es menor Es más barato A vananos lo tenés A vananos los ambientales El 7 de marzo ¡Ay, la juncha de la lora! Entró un mono en el estudio No puedo creer Le caí todo A ver cómo lo harías vos ¿Qué pasó, Rafa? ¿Me interrumpiste para decir qué? No, no Que el 7 de marzo Hubo una marcha de inseguridad por mi casa Pero estamos hablando de otra cosa, Rafa ¿Y a cuánto de qué nos contás? ¿Por qué no seguís la charla de lo que estamos hablando vosotros? ¿Y qué nos querés contar? No, que salió a protestar la gente en Porpierres y Avenida Mitka Justo muy cerca de la casa de la... Cuando tocamos la inseguridad... Hablemos de inseguridad... Pero estábamos hablando un mono... Y bueno, pero era la seguridad porque el tipo es vigilador... ¿Hace cuánto sos vigilador, Mauro? ¿Mauro? Sí, te escucho... ¿Hace cuánto sos vigilador? Hace un año ¿Y antes laburabas o es el primer laburo? Sí, sí, laburé de otras cosas Fui cadete, fui... ¿Y cómo caíste ahí a vigilar un lugar? Porque es por intermedio de otra empresa Claro, terciarizado No la quiero nombrar, sí, porque... Maurito, no digo usted, pero en general los cadetes que he conocido ¿El cadete es más amigo del porro o del pancho? Me parece que era primero ¿Se agarró a piñas alguna vez? De chico, sí ¿Y de más un poquito adulto, secundaria? No, no, ya... O tenemos otra cabeza, ya de grande Mauro, vamos a una heladería Te invito un cucurucho, Mauro te dio ¿De qué te lo pedís? ¿Qué arriba? ¿Qué abajo? Y dulce leche garnizado Yo quiero Y pues a Tramontana Ok Ponele, todo crema Muy parecido, todo crema Sí, pero todo crema Dulce leche con dulce leche Ya sé, ya sé Va a quedar más amigo de... Banana split, tráeme De agua no va No, de agua ni... Creo que... Menos de Jomba El estado de Jomba es tremendo ¿El qué? El estado de Jomba Y el otro dice que sí, Mauro Sí Qué vigilador, es impresionante ¿Dónde está? ¿Dónde está, Mauro? Quierta de mi casa Eh, vuelvo mañana Bueno, me reincorpor mañana ¿Por qué? ¿Qué empresa de video cable? No quiere decir ¿Qué pasó? ¿Por qué te reincorporas mañana? De vacaciones Cablevisión ¿Cuánto tiempo? ¿Más marca, Rafa? ¿Para qué nombran la marca? Eh, bueno Ahí nombran la marca, Gavito Cuando... Cuando hace una transición O sea... ¿Qué? O sea... ¿Qué? O sea... Sí, sí, hay una transición auspiciada por cablevisión ¿Qué tiene que ver eso? Una cosa es un auspicio Otra cosa es que él está trabajando en un lugar Y por ahí no quiere decir la empresa a la que trabaja para que no le traiga problemas Claro Simplemente Bueno, confidencial ¿Le puedo hacer una pregunta al gigante? ¿Cómo no? Rafa, ¿por qué me bloqueaste el Twitter? ¿Cómo? ¿Por qué me bloqueaste el Twitter? ¿No me bloqueaste el Twitter? ¿Qué le habías puesto? Por pensar distinto solamente ¿Pero cómo le comunicaste que pensaba distinto? No, pero bien ¿Sobre qué tema estás hablando? Pero bien no No me estás contando Y ahora no lo acuerdo porque fue hace bastante pero... O sea, siempre le comentaba bien ¿Pero qué tal? ¿Algo le enojó que te bloqueó? Sí Los elogios los retuitea pero lo... Bueno, su Twitter él puede hacer lo que se le canta Sí, obviamente Aparte, digamos que tampoco te va a sorprender que alguien retuitee un elogio y bloquea al que lo maltrata Sí, no, pero bien Sí Sin insultar, sin nada, pues Sin insultar ¿Pero qué tema era? ¿Te acordaste el tema por el cual discutían? No, no, no No, no, no No, no, no Y vos, Rafa sos de bloquear mucha gente vos Eh... Sí pero no le contesto No, no, lo bloqueás directamente Lo bloqueo ¿Qué tiene que pasar para que bloquees a alguien? ¿Qué te tienen que decir? Eh... No, este... Si te insulto me bloqueás eso lo tengo claro Sí Ahora, si yo estoy en contra si yo digo Cristina es lo mejor que nos pasó a los argentinos Ahí lo bloqueo ¿Por qué? Porque sí Fue lo peor Está bien, sí Fue lo peor Yo sé lo que pensás vos pero me estoy poniendo en el lugar de alguien que piensa distinto a vos Fue lo peor que cuando dice Cristina Uy, ahora no lo saco más Fue lo peor que cuando dice que está con una cadena de tres cadena nacional de tres horas y es el choripán y la coca Pero está clarísimo tu editorial Ahora te pregunto ¿Por qué bloqueás a un tipo que ponele que le guste? Cristina o sea, hincha de Racing no sé tenga gustos distintos que vos Porque sí Porque a eso al enemigo hay que matarlo digamos Claro Más o menos Bueno Lo banca, lo banca igual Lo banca, Mauro a pesar de haber sido bloqueado por el gigante de Villa Domínico que no estaría muy de acuerdo con el gobierno actual aparentemente Tengo la sensación Vamos a ver lo que va Si es cerrada mi sensación o si estoy en lo cierto Sí, sí, sí Es cerrada mi sensación Vamos a ver lo que puede llegar a ser Massa Ah, ganó Massa No, no, todavía no ganó Sosfio Massa Vos traías a Massa Y yo lo voté una vez Pero, o sea Obligadamente Obligadamente La última vez ¿Cómo obligadamente? Bueno, porque las elecciones son obligatorias No, pero no estás obligado a votar a Massa No estás obligado a votar a Massa Lo votaste porque querías a Massa Sí, lo voté para ver para ver qué hace Está bien, bueno Pero habías votado Lilita Carrero también Sí Que es muy distinto su planteo Sí, bueno O sea, pero tampoco De política Hablando con el gigante De Villa Domínico Querido Mauro Sí De Loma Hermosa ¿Quién está ahí en tu casa ahora? Estoy con mis hermanos Mi vieja Vamos a jugar Directamente Bueno Este captcha va a ser resuelto por toda la familia de Mauro Adelante, por favor A ver Mi tía se ligó Las trompas de Falopio Mi tía se ligó Las trompas de Falopio Sí Preparado Es correcto Está loco Ya Vivo Mórtese Emma Thompson Viva Correcta Vivo Mórtese Meryl Streep Viva Correcta Vivo Mórtese Glenn Close Vivo Correcto Ay, dijo vivo Dijo vivo Es viva Con punto de sexo Incorrecta Vivo Mórtese Doris del Valle Muerta Viva Incorrecto Animal Asesino Vivo Mórtese Massimo Troisi Vivo Mórtese Pará Ya no dijo Dije vivo Incorrecto Está muerto Vivo Mórtese Vittorio Gassman Muerto Correcto Vivo Mórtese Richard Nixon Vivo Incorrecto Ya no tiene chance Vivo Mórtese Jimmy Carter Jaime Carter Muerto Dijo E Y está vivo Es incorrecto Vivo Mórtese ¿Cómo? Vivo Mórtese Shane Fonda Viva Correcta Y por última Sí Vivo Mórtese Alberto de Mendoza Vivo No Ha fallecido No te dan los números Mauro No, primera tú bien Pero bastante bien Te mandamos unos picos Bueno, ahora te acabo Un abrazo Hasta luego Que le vaya bien A Mauro Que se retira A las 17 con 40 minutos En la ciudad de Buenos Aires La reflexión de Rafa De Villa Domenico Bueno ¿Qué tal? Bando 2 Efemérides De famosos Sí, cumplió 51 años Brett Michaels El 15 de marzo Y el 18 de marzo Cumplió 46 años Ciro Partusi Muchísimas 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 gracias Desde que llegaste El 98% Del tiempo Estuvo apagada La tableta Que la tenés abierta No, está prendida Lo que pasa es que Se apaga sola A eso me refería Vamos a atender El último Está prendida Pero se apaga sola Es un fenómeno Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Sí? ¿Quién habla? Marco ¿Qué tal Marco? Marco Serrano ¿Cómo dice? Hay mucha gente Igual que ¿Cómo dice? Serrano Marco Serrano Marco Serrano ¿De dónde son Marcos? De la ciudad de La Paz Bolivia Correcto Tenemos otros Yo hago más tendencia Que moda Para un poco Paz puede optar Entre un captcha de Willy ¿Lo escuchó a Willy En nuestro programa? No es Evo Morales Sí La verdad También un placer Estar acá Conversando con ustedes Muchas gracias Y es un programa Muy copado Que tienen toda la tarde Que nos israe Mientras pasa la tarde Para salir de trabajar Muchísimas gracias ¿De qué laburas Marcos? ¿De qué laburas? Estoy en una fábrica De ropa femenina Y estamos allí Tipo cadete Más o menos Ok ¿Y a dónde vivís? Vivo acá en Capital Federal Por la zona del Parque Avellaneda Correcto ¿Y hace cuánto? Salga la garra Frente al parque Sí Ahí va ¿Y hace cuánto vivís en la Argentina? Bueno Soy acá de hace unos 6 años Ok Y aparte Un país Y una ciudad muy hermosa Qué bueno ¿Y conociste el amor acá Marcos? Sí ¿Conocí acá? El amor Eh Sí Muchas gracias Ah Muchas gracias ¿Pero estás de novio ahora? Eh Sí Estoy en eso Porque salí de una Ahora estoy entrando en otra Pero ¿Alguna chica de la comunidad boliviana O pescate alguna argentina? Eh No Paraguaya Paraguaya Una paraguaya Gustosa Como te gustan a vos Es sabrosa Que siempre Lo importante no es la nacionalidad No No Más bien que no Pero era una curiosidad Porque veniste a la Argentina ¡Uy! El ruido que es Una cosa impresionante Escuchame Y allá ¿Y allá qué hacías en Bolivia? Ah Ex funcionario público ¿En serio? Sí ¿Y de qué? Del Ministerio del Interior Del Interior Mira vos ¿Y por qué no te quedaste? ¿Por qué tomaste la decisión de venir para Argentina? Bueno Eh Como Hubo la transición de gobierno Del señor Evo Morales Sí Y acá estaba mi hermano Y me dijo Bueno Hasta que salga algún Eh De algún Cudito Un vital Mandé por todo lugar Y Hasta que salga algo Ven acá Me dijo Bueno Yo vine acá Me pareció muy bonito Y me enganché Mira Y Marco ¿Cómo empezaste a escuchar este programa? ¿Qué te pasó? No Hace tres años que escuchamos este programa Con los compañeros de trabajo Mira Ah Tiene muchos compañeros de trabajo Y como Aprovechamos que no está El mero mero Entonces ahí es donde Una llamadita A ver si Si entra Mira Y entré Primero vez que intenté Y entró Y entró Marco Serrano Hablando con nosotros ¿Hincha de quién? Allá en La Paz El Blooming El Bolívar Que hoy jugamos con Vélez De Strongest ¿Y vas a ir a la cancha? ¿Vas a ir a la cancha hoy? No me da Porque como estudio de noche Y estoy estudiando diseño gráfico Entonces Me dio que no Pero igual El aliento está desde el corazón Muy bien Estudia Trabaja Hinchas de Strongest Ah no Pensé que era de Vélez Pero Vélez Va a tercero No, no Es hincha del equipo boliviano ¿Y aquí en Argentina Tomaste simpatía Por algún equipo argentino? Sí Por Independiente Y justo está pasando por Boyacá Y la La sucursal que tiene Mira Simpatiza con Independiente Marcos Ah bueno Rafa Muy bueno El equipo Bueno Los hinchas nos dicen lo mismo Últimamente Pero para mí están Un poquito sobrepasados Y ansiosos Entiendo que el momento da Para estar caliente Ahora Claro Pero Los medios de presa No están conformes con Javier Catero Yo tampoco Vos tampoco ¿No? También lo importante Es la trayectoria Y la historia Y la huella que dejaron Cada equipo Pero claro Como Independiente Independiente Estamos en la B Pero yo tengo la experiencia Que vamos a atender también Pero claro Un club centenario No lo vamos a jugar Por estos últimos años Por estos últimos presidentes Tan solo Y aparte Matías Sí Todos los equipos Acá de Argentina Son excelentes Uno mejor que el otro Pero todos tienen La misma categoría De un alto rendimiento Fútbolístico a nivel mundial Como muchos sabemos ¿No? No Que el fútbol brasileño Y argentino Son los más Solicitados allá En Europa Es posible Pero no sé Si todos los equipos Son buenísimos Algunos más o menos Hay de todo Nosotros somos muy exigentes También Y los jugadores Hay buen nivel De jugadores Me encanta Muy competitivo Pero un club centenario No sé de quién Me estoy acordando Cuando pienso Un club centenario Que tiene Mi hija me pregunta ¿Cuando vos eras chico River era bueno? Hermosa pregunta Sí, mi amor Hermosa pregunta Si un club tiene más de 100 años Lo vamos a jugar Por estos últimos Esta última decadita Ahora Julio Gondona Se contradice Permanentemente Dice que Y vos no Para vos no Vos te contradicís No, pero Vos te contradicís Más Julio Gondona Si a alguien Dice El más programa Es a Julio Gondona Dice No, que cuando termine La FIFA Cuando termine el Mundial Dice que se va a retirar La AFA No, es mentira Que se va a retirar La AFA No, 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 no Entonces que se contradice También sos vos Y te la dije ¿Eh? No, no Eso es para que no Para que no Tranquilo Para que no rompa La quinta Las mujeres Y hablando de romper Hablando de romper Me interesa Rafa Saber qué pasó Con la cama Que rompieron En el ataque de pasión Que tuvieron aquella vez Era gustosa Pusieron ladrillos Para sostener una pata Que la rompieron De tanto darle No, no, todavía no se dio cuenta Pero no hace la cama Tu viejo ¿Eh? ¿No hace la cama Tu viejo Que no se dio cuenta? No, no hace la cama No, no, no Está sin sábana Es más ¿Cómo sin sábana? ¿Duerme arriba del colchón? Sí ¿Sin sábana? No, sí Con la funda ¿Con la funda de qué? De la fábrica Con la funda de plástico La funda del colchón Con el nylon Con el nylon No, no Le pone, digamos La sábana de abajo La que tiene como un pañal Claro, sí Sí, la funda Solo esa Y arriba Y arriba Él se tira ¿Cómo se viste para dormir? Vestido Moncho No sé O sea No se viste ¿Duerme del chota? No Pará, que ha visto ¿Duerme desnudo, no? No, no duerme desnudo tampoco ¿Y qué quiere decir no se viste? ¿Qué se pone para dormir? El lip Se va a tener asquerosito Está en un slip Pará En una cama Con una La sábana de abajo solamente No se tapa La sábana de abajo No, no La funda La funda ¿La funda? La funda ¿A qué llamará funda? Es como tipo sábana la funda Es la sábana de abajo Claro, la sábana de abajo ¿El acolchado? El acolchado, sí Pero pará La funda La funda elástica, sí ¿Con eso se tapa? No, con eso no se tapa Con eso Con eso se pone Se pone al colchón Se pone, pero pará Nada arriba El lip Arriba de una cama Y no se tapa Sí, en verano Bueno, sí, es verano Pero no hace calor Sí Anoche, ¿cómo durmió, por ejemplo, Monches? Ya vamos, Marcos, con vos ¿Eh? Y sin sábana Sin sábana No tuvo frío Y sin remera tampoco Y sin remera Y sin frazada Con la persiana levantada Con la persiana levantada Que después entra la Le gusta despertarse a las 6 de la mañana Entra la luz de la mañana La luz O sea, persiana abierta Y sin sábana Ni colcha, ni frazada Los mosquitos lo asesinan, ¿no? ¿Cómo dormís? No, porque Siempre cierra la puerta No, yo duermo Yo duermo con Con la espiral El espiral ¿Puesto? Puesto No, la espiral Sí ¿Qué día te dibujo con la espiral? Con que se prende fuego Ah El espiral ¿Y en el lip? Sí ¿Te tapás? No ¿Cómo dormís, Marcos? Marcos, ¿vos cómo dormís? Bueno, yo primeramente Me he hecho el ray Para matar a los mosquitos Un toquecito Sí Después me siento a la tupo Me fumo un puchito Mira Me he hecho la cama Que está tentadora Y luego me he hecho Y hasta el día siguiente Escúcheme Y cuando consulta internet Me imagino Un ciudadano Que vive lejos de su país Mira cada tanto la compu O no le das tanta bola Y mucho Pero no mucho Las noticias de allá Más me engancho Con los de acá Como estoy acá En relación con Con el fútbol Con el deporte Y estoy con los Con los amistades Y amigos ahí Muy bien Eso te iba a preguntar, Marcos ¿Qué página? ¿Cuál es tu página de inicio? Está un trumbón Escuchá el ruido A un subte ¿En dónde estás? ¿Ahí en la plaza? Sí, están pasando Fulham Vehículos De caminar Yo vine a la línea de Estaba con De Mora encima Claro Estaba con De Mora No, te preguntaba ¿Cuál era tu página de inicio? ¿Prendés la compu? ¿Y en qué página se abre? Bueno Lo primero fue este En Facebook Después me entro a Google Para ver por YouTube Algunos musicales Metió Facebook, Google y YouTube En una sola frase Rafa Toma en Your Face ¿Sí? ¿Sí? ¿Y vos, Rafi? Yo tengo Twitter Asociado con Facebook Buenísimo Hablaron los dos Justo a la par Y el ruido Garantizando que no se va a entender Nada de nada Parece como el ferrocarril Que es de la película de Batman Es genial que le digas ferrocarril Pudiendo decir tren Buscás la manera Sí, pero esos trenes Que van sobre el aire Me encanta que se te haya caído El lácteos óptico Al piso Recién Porque no sé para qué Lo tenés en la mano Desde que llegamos Con la tableta apagada Marcos, querido Sí, tengo una pregunta Para Rafa Rafa, ¿qué cenaste? ¿Qué cené? ¿Carón? ¿Ayer? ¿Ayer cené? ¿Hoy? Bueno, ayer Unos huevos fritos ¿Con qué? ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste con los huevos fritos? Solos Solos ¿Cuántos huevos fritos? ¿Para qué? Ah, no, ayer Ayer unas papas fritas Y un pati En los de altares Ayer la noche ¿Y el huevo frito cuándo fue? Hoy al mediodía No, no fue el domingo Fue el sábado ¿El sábado cenaste cuántos huevos fritos? Dos Dos ¿Y qué tomaste? Jugo tam Tam, línea de ayer ¿Y le pusiste mucha sal al huevo frito? ¿Algún pan para acompañar? No, no, sal O sea, sal Pero no tanto ¿Y pan? Tu huevo frito, nada más Lo hiciste vos Lo huevo frito Lo hice yo ¿Qué gancho al hígado? Tremendo ¿Y el pan? ¿Lo mojaste con pan? Lo mojé con pan, sí Correcto Eso me gusta Bueno, vamos a jugar, Marcos ¿Estás preparado, Marquitos? Bueno, bueno No escuches que me dijiste Pero estás ahí Sí, estás aquí Correcto Vamos a ponerle un captcha de Willy Ponerle un captcha de Willy Nuestro modisto también Coterráneo suyo de La Paz Escuche el captcha y dígame qué dice Pero hijo, resulta muy difícil conseguir el muñeco de Pablo Zeyer Te lo dijo, resulta muy difícil Sí Va de nuevo Pero hijo, resulta muy difícil conseguir el muñeco de Pablo Zeyer Resulta muy difícil conseguir un número de teléfono de qué? De Pablo Reyes Correcto Preparado, listos Ya El negativo Dale Vivo Mortecei Vivo Mortecei Bobby Fischer Vivo Incorrecto, muerto Anoté Sí, sí, muerto Sí, ya estoy anotando Bob Dylan Vivo Mortecei Está anotando con el carbón Correcto Vivo Mortecei Roger Milla No solo, Marius Vivo Correcto Vivo Mortecei Adam West Muerto Vivo Mortecei Incorrecto, está vivo Adam West, ¿está vivo? Está vivo Adam West, sí, señor Vivo Mortecei Elizabeth Taylor Vivo Muerta, incorrecta Vivo Mortecei Emerson Fittipaldi Vivo Está vivo, es correcto Vivo Mortecei Nicolino Loche Esto es como grita Vivo Mortecei No, no, a mí me dijo Nicolino Loche Vivo Incorrecto, está muerto Pasan todos los colectivos a la par Vivo Mortecei Víctor Emilio Galíndez Exboxeador argentino Muerto, exactamente En un accidente De autos De autos Sí, señor Vivo Mortecei Rita Pavone Muerto Viva Incorrecto Y por último Vivo Mortecei Nancy Sinatra Viva Está viva Nancy Sinatra ¿Cuánto hizo? No, no alcanzó No alcanzó, Marcos Ah, bueno ¿Qué va a ser? Igual Sí, eso es lo más importante de todo Haber hablado con vos En este clima de muchos automóviles Te mandamos un gran, gran abrazo Y gracias por acompañarnos todos los días Bueno, un saludo a Dica Alfredo ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja Dica Alfredo? Mirá, un saludo al mexicano, un abrazo grande Igualmente para mí, Marcos Serrano Nuestro participante se fue en feid Exactamente ¿Qué es irse en feid? Que se quedó con la palabra en la boca Ah ¿Y hoy qué vas a cenar, Rafi? ¿Eh? Y unos patis y una sopa de fideos Para variar, ¿no? Un poco Sí, sí, sí Porque conviene ir variando la alimentación No comer siempre ¿Cuántas veces por semana comes patis? Podrías decir la hamburguesa también Y... Dos veces por semana Ok, un pati O hamburguesa Y una sopita Sí, una sopita ¿Qué comes primero? La sopita Claro, rico La sopita de fideos con cañoncitos ¿La hamburguesa en sándwich? ¿Eh? La hamburguesa en sándwich, sí ¿Qué más le ponemos al sándwich? ¿Mm? ¿Qué más? Le pongo mayonesa, sabora y ketchup Mirá la pregunta que le voy a hacer que es hermosa ¿Qué marca son los patis que compran? Pepitas Hagamos la tanda Y tras la tanda En el chino lo compro Lo vuelo a cabito Con su gracia no común Cabito Lo vuelo a cabito Y su personalidad tan particular Lo vuelo a cabito Cabito, cortala, ¿eh? Me pregunto... ¿Se viene una amarilla? ¿Se viene una amarilla? Muy adecuadamente Cabito 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 Amarilla Metro Espontáneo Dinámico Sonido Metro 951 Sonido urbano Estás escuchando Basta de todo Espacio publicitario Como dormiste, despertás Cámbiate el mejor colchón Siempre hay un mundo para escuchar Su atención, por favor Un metro anuncia Próximo destino Lollapalooza Chile 2014 ¿Querés viajar a Santiago para ver el festival? Antes de verlo en Buenos Aires Desde el lunes 17 Al viernes 21 de marzo Todos los días Participá en Su atención, por favor Podés ir a Lollapalooza Chile Y también a Lollapalooza Argentina El mejor festival del mundo Está en Metro 951 Radio Oficial Ese celular que ya no usás Para vos no vale nada ¿Pero cuánto vale para...? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Salís? No tengo planes ¿Vos? Yo tampoco sé qué hacer Encima estoy acá, solo, en casa Si querés podés venirte ¿Hola? Estoy hablando, mamá ¿Puedes cortar que quiero hablar hace media hora? Ese celular y todo lo que ya no usás Véndelo en OLX Es gratis y sin comisión OLX Vender es fácil GRG Producciones presenta ¡Caíto! 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 Me llama la atención los motivos por los que Rafa bloquea a sus seguidores en Twitter Por ejemplo Hay muchos mensajes A mí me bloqueó porque le pregunté si iba a estar en Gran Hermano ¿Es motivo para bloquear? ¿Es motivo para bloquear? Eh... Lo bloqueé yo ¿Es motivo para bloquear? Y... ¿Y la mina está fuerte? La mina está fuerte Pero para que me joda así de esa manera Pero te preguntó si ibas a estar en Gran Hermano ¿Eh? ¿Por qué te lo tomás como una joda? Hola Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí me bloqueó por saludar a él y a Rodito juntos ¿Por qué lo bloqueaste? Por eso lo bloqueaste Eh sí, porque yo no lo nombro a Rodito Pero lo nombro a otro, no vos Fui bloqueado por el gigante por llamarlo Poyerudo Me parece un poco fuerte Debería ser más tolerante ¿Pero por qué te enojaste con el que lo nombró Rodito? Bueno, nosotros lo nombramos Rodito y acá sigue veniendo No, no sigue, hace rato que no viene Bueno, vamos a llamar que venga veniendo Me gustan los motivos por los cuales han sido bloqueados por el gigante Si usted tiene su motivo, después de la tanda Completamos en el cierre de nuestro programa Vamos a una tanda Bueno Vamos a una tanda Vamos a la tanda Porque por más de trato Que vengamos a la tanda Vamos a una tanda Vamos a una tanda En personal Letra A Telecom Argentina Sociedad Animal Se aborde justo 50 Es tremendo Cuando tenés que elegir comida Y no entendés el menú Claro Es realmente muy difícil Te voy a leer los últimos que han mandado Rafa, ¿le podés dar los saludos de la sociedad? No, no, todo bien Rafa los bloqueó en Twitter Sí, el viernes en un jefe pasa música El viernes 21 pasa música Este... Tomó el programa Tomy Guetta Gracias Me bloqueó por criticar su documental Y compararlo con Gran Hermano Me bloqueó por esto Rafa Ya no está más Ya no... Se levantó Gran Hermano hace rato Vuelve este año con todo el calendario No, no Sí, vuelve No, no Sí, vuelve Te digo Ya Ya en Kelevich Ya pone sábado y domingo Los Simpsons Se escucha todo lo que hablan No sé dónde Pero se escucha todo Lo que hablan Me bloqueó el gigante Por decir que era hora de dejar de seguirlo Ya que estaba haciendo muchos retweets Bueno, entonces quería dejar de seguirlo Rafa, esta tarde Te pasaste La única derrota que reconoces Es contra el analfabetismo Y me bloqueó Por criticar el documental Qué autoritario Me bloqueó porque le dije Que deje de escribir En Twitter Que son... Que no se deje de escribir Acá Cuando se escribe él Y me bloqueó Y otro me bloqueó por decirle Que era el puto amo Me malinterpretó Que como que El que te dijo que eras el puto amo Como eras re groso Te dijo Claro, es un elogio Puto amo Sí No, no Es un elogio En realidad había sido una crítica Cuando lo dijo Cuando lo dijo Guardiola de Mourinho Esa fue en una conferencia De prensa ¿Esto lo dijeron de Messi o no? Es que después queda la frase Porque Guardiola lo dijo de Messi De Mourinho Tú eres el puto amo Efectivamente No, acá en la sala de prensa Mira, lo nombrás y aparecen Ahí está Mira Y ahora quedó el puto amo Para decir al crack El genio, el dueño De la situación No, Rafa, sos el puto amo Sí Te va a poner un tortazo No, acá en jóvenes Niños De golpes Torta, torta, torta ¿Cómo es que le dicen? Hay una frase Cuando se venzan dos pibas No La cara en la torta Sopla las velitas Retira las velitas Cara en la torta Pero pedido por el cumpleañero No maldad Como parte de la diversión Yo lo haría Mi cumpleaños lo hacemos Cara torta, cara torta Algo así Está bueno No, no Es inexplicable